es la fe que más rápidamente crece del mundo una de cada cuatro personas de la tierra encuentra la paz espiritual en las palabras del Corán hace casi 1400 años el ángel Gabriel se apareció ante Mahoma y le hizo revelaciones que él debería entregar al resto de la humanidad se pasó el resto de su vida comunicando el mensaje de Dios y estableciendo un ejemplo de cómo debería vivir todo ser humano hoy en día muchos norteamericanos asocian el Islam con imágenes de violencia y odio pero tales escenas son obra de unos cuantos fanáticos suicidas sus actos contradicen directamente las enseñanzas de Mahoma y empañan el recuerdo de un hombre que hace mucho tiempo trajo un nuevo mensaje de esperanza y serenidad no es posible decir que el profeta sea un hombre que apoye el odio el problema del Islam es sin duda el aspecto de la religión islámica que más se ha malinterpretado ¿Quién era ese hombre que fundó el Islam y llevó la tranquilidad espiritual a tantos? se suele pensar que Mahoma es adorado como los cristianos adoran a Jesús pero no es así en absoluto, para nada era un ser humano normal con los mismos sentimientos, miedos e inseguridades con las que vivimos nosotros hoy en día las palabras de tolerancia y paz de Mahoma ofrecen a muchos la misma guía de hace siglos por respeto a las creencias y prácticas de los musulmanes en esta biografía no se mostrarán imágenes ni del profeta Mahoma ni de su familia inmediata 5 minutos cada día, más de 1500 millones de personas miran hacia la antigua ciudad de la Meca y ofrecen sus oraciones a Allah desde Nueva York a Indonesia, desde Nigeria a las llanuras de Asia Central los musulmanes repiten las palabras que aprendieron hace 1400 años de labios de un humilde mercader y profesor gentil llamado Mahoma hubo una época en la que era muy pobre y solo tenía una manta y la necesitaba pero había un gato durmiendo sobre la manta así que él cortó la parte de la manta que quedaba bajo el gato porque no quería molestarlo, cogió el resto de la manta y se marchó la vida de Mahoma Ibn Abdullah comenzó en el año 570 de nuestra era nació en la Meca, una próspera comunidad comercial en tierras de lo que hoy es Arabia Saudí nadie podía saber que la vida de ese niño se convertiría en los cimientos de una religión que un día cambiaría la historia en la época en la que nació Mahoma, Arabia era una tierra estéril y dura en la que de vez en cuando surgía un oasis los árabes que vivían en un mundo tan difícil emigraban de un sitio a otro, luchando para que sus ganados sobrevivieran en el duro desierto para sobrevivir en un sitio así, los árabes dependían del apoyo de su tribu la tribu los protegía no solo del mal del desierto sino de los interminables ataques y venganzas organizados por otras tribus la vida social en la Arabia preislámica era feroz y Mahoma nació en una época de violencia, tumultos y desesperación no muy distinta a la nuestra la estructura básica de la organización social era la tribu pero los nómadas del desierto también dependían de otros árabes que poco a poco habían construido ciudades pequeñas donde se dedicaban al comercio la más próspera de dichas ciudades era la Meca, hogar del joven Mahoma Mahoma era miembro de una tribu llamada los Kureish que habían abandonado la vida nómada y se habían convertido en prósperos comerciantes de caravanas había crecido siendo huérfano a los ocho años estaba al cuidado de un tío que era el jefe de uno de los clanes de la tribu Kureish como principal tribu de la Meca los Kureish también eran los guardianes del lugar santo más sagrado de los árabes la Kaaba aunque reconocían a una deidad llamada Alá también adoraban a muchos otros dioses y diosas en la antigua Kaaba los árabes rezaban ante más de 300 ídolos que se erguían alrededor de la sagrada estructura en forma de cubo tenía una consecuencia social y política muy importante porque era un lugar sagrado y toda violencia estaba prohibida en un radio de 30 millas alrededor de la Kaaba el comercio había llevado riqueza a la Meca pero los celos y los continuos enfrentamientos estaban destrozando el viejo sistema tribal los ricos ignoraban a los pobres algunos opinaban que la vieja religión árabe necesitaba un cambio los judíos y los cristianos habían tenido sus profetas de la reforma al igual que Moisés y Jesús habían proporcionado inspiración y renovación muchos en la Meca deseaban una nueva revitalización espiritual Mahoma se había convertido en guía de caravanas en su ciudad natal y organizaba viajes a lugares tan lejanos como la tierra que hoy ocupa Siria pero también él comprendía que los viejos valores de la caridad y la comunidad se estaban perdiendo en la Meca Mahoma era profundamente respetuoso con la religión de sus antepasados visitaba la Kaaba frecuentemente e intentaba llevar una vida de justicia y respeto hacia todos no contamos con mucha información sobre el profeta Mahoma antes de que fuese llamado a ser profeta pero la información que la tradición nos ha legado indica que era alguien que era muy bueno en lo suyo era un buen guía de caravanas entre otras cosas su apodo era Al-Amen, persona de fiar muy pronto lo conocieron como hombre honrado porque era un hombre justo al que le preocupaban los problemas sociales además de ser alguien eficiente le consideraban un hombre con fuertes cualidades para el liderazgo era atractivo tenía unos ojos penetrantes que parecían llegar al alma de las personas y su sonrisa a veces parecía triste y tenía una forma muy característica de caminar en el año 595 Mahoma fue contratado por una mujer rica llamada Jadilla para que organizara y guiara una caravana para ella él aceptó y regresó con un buen beneficio aquel viaje sería el principio de una nueva vida para Mahoma y Jadilla él era un ejecutivo internacional cuyo jefe era una mujer él era un buen partido y ella se le declaró directamente Jadilla en muchos aspectos es una figura histórica interesante es una mujer que se ha hecho a sí misma y que decide declarársele a Mahoma que por entonces no era profeta dicen que él era 15 años más joven que ella parece que vivieron una relación en la que había mucho amor Mahoma y Jadilla tuvieron 5 hijas Mahoma era un padre muy cariñoso y durante toda su vida mostró afecto hacia todos sus hijos aunque el clan encabezado por su tío tenía poco prestigio entre los curés la reputación de Mahoma en la Meca continuó creciendo era conocido por su amabilidad para con los esclavos su caridad para con los pobres y su justicia al tratar con todo el mundo cada año durante el ramadán el noveno mes del año lunar Mahoma se iba a las montañas que rodeaban a la Meca lugar donde disfrutaba de su soledad y la oración en el año 610 a los 40 años el humilde comerciante y padre de familia se dirigió a uno de sus retiros en la cueva de una montaña día y noche Mahoma permanecía en la cueva ayunando y orando una noche mientras las llamas danzaban contra las oscuras paredes de la cueva la vida de Mahoma cambió para siempre de repente un ángel que había tomado la forma de un hombre se apareció ante él y le ordenó revela Mahoma se sintió aterrado y confuso y dijo que él no tenía nada que revelar el ángel atenazó a Mahoma en un sofocante abrazo lo apretaba cada vez más hasta que parecía que le arrancaría del cuerpo hasta el último suspiro revela en el nombre de tu señor el creador él creó al hombre de un coágulo de sangre revelalo y tu señor será muy generoso Mahoma estaba aterrado y salió corriendo de la cueva estaba seguro de que le estaba ocurriendo algo horrible pero mientras intentaba descender de la montaña el ángel regresó y le habló oh Mahoma tú eres el mensajero de Dios y yo soy Gabriel estaba aterrado cualquiera lo estaría si de repente empezara a escuchar voces y a ver visiones de ángeles la tradición sobre la vida del profeta nos dice que regresó de esta experiencia profundamente afectado petrificado por el miedo que le producía una experiencia mística que no comprendía Mahoma regresó corriendo junto a Jadilla ella lo abrazó y le dijo querido sabes que esas cosas proceden de Dios fue ella quien lo convenció de que no eran alucinaciones pero por el miedo Mahoma no comprendió totalmente los aterradores hechos que había vivido él no podía saber que el ángel Gabriel regresaría para entregarle la palabra de Dios y que las palabras que acabarían saliendo de su boca alterarían para siempre el futuro de su gente y del mundo en el año 610 un comerciante árabe de 40 años con esposa e hijas había recibido la repentina visita de un ángel que le había ordenado convertirse en el mensajero de Dios poco a poco Mahoma ibn Abdullah comenzó a aceptar que Dios quería que él le hablase a su gente como Moisés y Cristo habían llevado la palabra de Dios en otras épocas varias revelaciones siguieron a la primera pero Mahoma estaba confuso y luchaba por comprender exactamente qué mensaje quería Dios que él transmitiera entonces de repente las revelaciones pararon Mahoma guardaba en la oscuridad creía que Dios lo había abandonado que no era merecedor de él él no sabía si sería el final de su comunicación con Dios ni qué debía hacer basándose en esa comunicación limitada qué había hecho para ofender al cielo y al ángel que le había hablado cómo podía ser mensajero si no tenía mensaje pero mientras se hundía en la desesperación otra revelación rompió el silencio en el brillo de la mañana y en la quietud de la noche tu señor no te ha traicionado ni se siente disgustado contigo lo que seguirá es mejor que lo que ha precedido y pronto se te concederá aquello que te agradará Mahoma ya tenía claro que no había malinterpretado las primeras revelaciones en realidad había sido llamado a decirle al mundo que no deben existir más dioses que el único Dios Allah a medida que iban llegando las revelaciones las palabras se quedaban grabadas en la memoria de Mahoma al recitarlas las iban copiando y formaron el Corán el libro sagrado de Dios al principio solo Hadilla y unos pocos amigos íntimos y familiares aceptaron el Corán pero poco a poco Mahoma comenzó a extenderlo y los árabes de otros clanes distintos del Quresh comenzaron a abrazar el mensaje porque los que las escuchaban respondían a sus palabras no como si fuesen instrucciones religiosas sino como poesía antes del ascenso del Islam los árabes no tenían una gran arquitectura tampoco un importante arte textil y casi no existía la caligrafía pero tenían una excelente poesía la poesía oral era el arte supremo lo que se había desarrollado por entonces era una cultura en la que la poesía jugaba el papel quizás que hoy juegan los programas de televisión los culebrones en nuestra cultura moderna en las aldeas y ciudades o en los simples campamentos de beduinos en el desierto los árabes capaces de hacer poesía y música ocupaban un alto estatus cuando Mahoma entonaba los versículos del Corán las palabras se convertían en música y él conseguía tocar un nervio profundamente espiritual en los que lo escuchaban muchos decidieron abrazar el Islam y su mensaje pero para Mahoma no aceptaban nada nuevo sino que regresaban a la antigua religión en cierto modo el profeta llamaba a la gente para que regresase a la única fe verdadera a la fe de Abraham y al único Dios verdadero no a un Dios nuevo sino al único Dios verdadero que se había revelado ante Adán, Abraham, Moisés y Jesús por lo tanto Mahoma en el sentido más amplio de la palabra es un reformador hasta el momento Mahoma había evitado mencionar los ídolos que rodeaban la Kaaba pero llegó el momento en el que anunció que los curés debían dejar de adorar a los demás dioses exigió una nueva y radical expresión de fe las palabras comenzaban así Él es Alá el único Alá el eterno el absoluto no ha engendrado ni ha sido engendrado y no hay nadie más como Él no podía haber mayor lealtad que la debida a Dios ni a ninguna deidad tribal ni a un ídolo tradicional ni siquiera a la tribu este mercader de buenos modales exigía a los árabes que traicionasen a los dioses de sus antepasados su verdadera identidad echaba raíces en la familia en las relaciones del clan de parentesco porque era eso lo que les daba una posición en el mundo cuando llega Mahoma con sus nuevas ideas religiosas o intentando renovarlas centrándose en el monoteísmo la gente se preguntaba ¿qué pasó con nuestros abuelos o nuestros bisabuelos que eran paganos? y Mahoma tenía que contestar estarán quemándose en el infierno porque no creyeron en un Dios único este nuevo mandamiento se llamaría Islam que significa acto de rendición a la voluntad de Dios algunos en un principio no hacían ni caso al profeta porque era algo absurdo para la sociedad era alguien que había perdido la cabeza se había vuelto loco pero al comenzar a desarrollar su comunidad seminal y en calidad de profeta dada su convicción era tan público a la hora de predicar su mensaje que la clase dominante de los Kureish comenzó a verlo como una amenaza el nuevo mensaje del Islam desgarró la estructura de la comunidad Kureish pronto como hiciera Jesús antes que él el ministerio de Mahoma volvía al padre en contra del hijo y a la familia en contra de la familia la clase dirigente tenía miedo de que un hombre que decía recibir mensajes especiales de Allah el dios supremo del panteón árabe pronto exigiese mayores poderes políticos los líderes Kureish más poderosos se volvieron en contra de Mahoma y de sus seguidores torturaron a los musulmanes algunos recibían latigazos a otros los ataban varios días a una estaca bajo el abrasador sol de Arabia el propio Mahoma soportó la furia de sus vecinos que le arrojaban porquería e insultos en las calles durante dos años los líderes Kureish prohibieron el matrimonio y el comercio con cualquiera de los seguidores del Islam nadie podía venderles alimentos la agonía de este periodo se incrementó cuando Hadilla falleció en el año 619 al morir su tío poco tiempo después perdió a su protector y quedó claro que la vida de Mahoma corría un grave peligro muere su mujer muere su tío y aunque tiene seguidores a muchos los están torturando encarcelando persiguiendo él no puede ayudar a muchos de sus seres queridos y a muchos de los que han creído en él es en esta época terrible cuando Mahoma se quedó casi sin recursos en la que vivió su experiencia mística más grande una noche del año 620 el ángel Gabriel volvió a despertar a Mahoma el ángel le regaló una criatura similar a un caballo alado que llevó al profeta a través del cielo nocturno hasta Jerusalén allí lo recibieron Abraham Moisés Jesús y los demás profetas al final la criatura lo elevó aún más más allá del espacio y tiempo terrenales Mahoma se separó de su cuerpo físico y su espíritu por fin ocupó la cima del universo su viaje celestial a Jerusalén sugirió a Mahoma que estaba entrando en una nueva fase de su servicio a Dios y al Islam también comprendió que no podía seguir quedándose en la Meca a más de 200 millas al norte de la antigua Meca se encuentra el fértil oasis de Yatrim era una exuberante isla de verdor en medio de unas ásperas montañas volcánicas y de un suelo desértico incultivable su agua dulce y sus abundantes cosechas de grano y dátiles proporcionaban una cómoda vida pero Yatrim tenía problemas las tribus que habitaban tan idílico lugar estaban enzarzadas en una rivalidad mortal reunidas a la fuerza en tan pequeño oasis las tribus estaban atrapadas en un comportamiento continuo de guerra y violencia era necesario que ocurriera algo que rompiera esa pauta el mismo año en el que realizó su místico vuelo nocturno a Jerusalén Mahoma conoció a seis peregrinos de Yatrim que hacían su peregrinaje anual o Aig a la Kaaba en la Meca les contó a los hombres su misión y les recitó los versículos del Corán los hombres se sintieron conmovidos por el mensaje de Mahoma pero también vieron en la persona del profeta a alguien que podía mediar en la situación de estancamiento en la violencia de Yatrim le hicieron una oferta los ciudadanos de Yatrim se someterían a Allah a cambio Mahoma sería su líder Mahoma Mahoma fue invitado a una comunidad que estaba en gran medida dividida y en desorden y lo invitaron diciéndole que necesitaban un líder fuerte para que organizase y guiase a la comunidad Mahoma vio la oportunidad de expandir el islam en Yatrim también vio el santuario que lo protegería a él y a sus seguidores de la persecución pidió a todos los musulmanes que recogieran sus cosas y abandonaran la Meca para empezar una nueva vida era una empresa arriesgada pero los musulmanes estaban dispuestos a arriesgarse Mahoma y su discípulo más próximo se quedaron hasta que la mayoría de sus seguidores había abandonado la Meca los líderes curés pronto comprendieron que cuando Mahoma se marchase ya no podrían controlarlo y se convertiría en el líder de sus rivales y posibles enemigos tomaron una decisión Mahoma debía morir antes de llegar a la nueva tierra para que ningún clan cargase con la responsabilidad se decidió que un miembro de cada uno de ellos le clavaría una espada a Mahoma al mismo tiempo los hombres buscaron desesperadamente por toda la Meca pero Mahoma había sido advertido de la amenaza y había huido a la mañana siguiente unos jinetes salieron en persecución de Mahoma y siguieron su pista hasta la entrada de una cueva Mahoma y su discípulo se ocultaban dentro pero la tradición musulmana dice que los asesinos curés encontraron una paloma que anidaba delante de la cueva cuya entrada estaba cubierta por una telaraña los curés llegaron a la conclusión de que no podía haber nadie dentro Allah había protegido a su profeta la huida de la Meca en el año 622 es para los musulmanes la ejira no hay ningún acontecimiento que tenga más importancia en la cultura del islam se convirtió en el principio del calendario musulmán supuso el principio de la creación de la comunidad musulmana a diferencia del calendario gregoriano que comienza con el nacimiento de Cristo el calendario musulmán o islámico se basa en el calendario lunar y también en el concepto de comunidad cuando Mahoma llegó a Yatrib la gente salió a recibirlo y todos querían el honor de alojarlo en su casa pero Mahoma dejó que su camello preferido caswa vagase sin guía por la población cuando al final caswa se paró y se arrodilló Mahoma dijo que aquel era el lugar en el que viviría ordenó que comenzaran a levantar una casa y la primera mezquita a partir de entonces Yatrib se llamaría Medina nombre que simplemente significa ciudad pero el mayor cambio se produciría en la naturaleza de la propia comunidad las visiones de Mahoma produjeron nuevas palabras para unir a sus propios seguidores de la Meca y a la gente de Medina el Corán tenía un versículo nuevo aquellos que creyeron e hicieron la égira y aquellos que ofrecieron sus casas y su ayuda son protectores los unos de los otros lo que él comenzó a crear en Medina fue algo que nunca se había visto en Arabia algo totalmente nuevo era una comunidad unida por un ideal por una ideología común por una religión compartida no por la sangre estaba creando por así decirlo una super tribu en la que la gente no estaba emparentada entre sí sino que se relacionaban por la fe y por determinados acuerdos si pensamos en la Arabia del siglo VII que se basaba en el parentesco tribal la idea de una comunidad basada en la fe a la que cualquiera podía unirse esclavo mujer hombre rico pobre negro blanco era algo revolucionario y por supuesto muy amenazador para algunos para unir más a las gentes musulmanas Mahoma dio por terminado su luto por Jadilla y comenzó a tomar nuevas esposas en total se casaría con 11 mujeres de tribus y clanes muy diferentes unos 7 meses después de que los musulmanes llegasen a Medina se terminó la primera mezquita incluía un gran patio en el que decir las oraciones se sopesaron varios métodos para llamar a los musulmanes a la oración tocar un cuerno como los judíos una campana como los cristianos pero al final se decidió que sólo era necesaria la voz humana para llamar a la oración que Mahoma había enseñado a su pueblo se eligió a un hombre joven para hacer dicha llamada y por primera vez los musulmanes oyeron las palabras que siguen sonando en las mezquitas de todo el mundo atrayendo a todos a Dios admito que no existe más Dios que Alá admito que Mahoma es el apóstol de Dios venid a rezar venid a rezar Mahoma creía que llamaba a los fieles a la vieja religión que los árabes habían compartido con el judaísmo y el cristianismo pero siguiendo las órdenes de Alá el profeta comenzó a crear una nueva identidad para la comunidad islámica que la separaría de las otras formas más antiguas de monoteísmo el corán y el profeta creían que la revelación que se le había dado a Moisés en lo que se llama la Torah y la revelación de Jesús se habían distorsionado históricamente no por parte de los profetas sino de las comunidades que lo siguieron para dramatizar el alejamiento del cristianismo y el judaísmo otra orden pasó a formar parte del corán los musulmanes ya no tenían que mirar a Jerusalén para rezar desde entonces los fieles a Dios rezarían mirando hacia la Meca y la Kaaba ahora Mahoma tenía la responsabilidad de ocuparse de las tareas mundanas pero importantes del gobierno estas ocupaciones lo alejarían del ministerio del anterior profeta del Islam Jesucristo existe un contraste inmenso entre Jesús y Mahoma que se deriva sobre todo del hecho de que a diferencia de Mahoma Jesús nunca fue jefe de estado Mahoma era un líder político eso significaba que tomaba decisiones que afectaban al trabajo la economía el comercio y la seguridad de Medina para proteger a la combativa y joven comunidad Mahoma sabía que la política básica de Arabia tendría que cambiar y eso significaba que habría que enfrentarse a la amenaza de los curés Mahoma Mahoma acabaría buscando una solución que el mundo teme y muy a menudo asocia con el Islam recurriría al conflicto armado desde los días de la Meca las revelaciones de Dios habían llamado a los musulmanes a prepararse para luchar por llevar una vida moral y justa la palabra árabe que designa esta lucha moral es jihad la jihad iba a necesitarse en poco tiempo si la comunidad musulmana quería sobrevivir porque cuando el profeta y sus seguidores abandonaron la Meca para todos estaba claro que llegaría el día en el que tendrían que defender sus creencias en la batalla ese día estaba cada vez más cerca por respeto a las creencias y prácticas de los musulmanes en esta biografía no se mostrarán imágenes ni del profeta Mahoma ni de su familia inmediata aunque los fundamentos religiosos del Islam incluían el mensaje de paz de Jesús también habían adaptado la tradición judía de la justicia los versículos del Corán que fluían de boca de Mahoma empezaban a incluir un mensaje que justificaba la defensa armada de la comunidad se les da permiso para luchar porque son perjudicados en verdad Alá el poderoso acudirá en su ayuda son aquellos que han sido expulsados de sus hogares los planes de Mahoma para la defensa de la comunidad comenzaban a incluir la palabra yihad es un término que suelen citar los que se oponen al Islam como prueba de la confianza de esta religión en la violencia y en la guerra pero el verdadero significado de yihad es algo muy diferente yihad procede de la raíz arábiga yihada que significa lucha se hace referencia a ella continuamente como una lucha en nombre de Dios si la yihad es financiera se responde financieramente si la yihad es violenta se responde con violencia y esas son maneras de restablecer la paz pero en la historia los extremistas se apropian en una etapa ya muy temprana de esa noción de yihad y eso es lo que se relaciona con lo que los extremistas como Osama Bin Laden y Al Qaeda hacen mucho más tarde apropiarse de este concepto de yihad para legitimar lo que ellos quieren hacer Mahoma ya había hablado de la yihad cuando los musulmanes aún vivían en la Meca pero las nuevas revelaciones hacían hincapié en un aspecto diferente de la yihad llegaron en un momento en el que los musulmanes de Medina luchaban por su supervivencia los curés habían conseguido que la mayoría de ellos saliesen de la Meca sin llevarse nada de valor cuando Mahoma y sus seguidores llegaron a Medina eran en cierto modo exiliados de su ciudad natal estaban sin empleo por decirlo claramente no tenían ninguna forma de ganarse la vida no cultivaban dátiles y toda la tierra disponible en aquel asentamiento agrícola ya tenía dueño por eso comenzaron a realizar incursiones Dios había dado a los musulmanes la orden de luchar y ahora las revelaciones de Dios permitían que esa lucha incluyese el derecho a la supervivencia y así vemos como la yihad llega a definirse como el derecho y a veces la obligación de los musulmanes tanto en calidad de individuos como de comunidad musulmana a defenderse a involucrarse en una guerra defensiva armado con la aprobación del Corán para defender su comunidad Mahoma eligió una solución tradicional árabe defiéndete atacando Mahoma encabezaría el ejército que atacaría la caravana Quresh más importante del año el plan de Mahoma consistía en interceptar la caravana cuando ésta se acercase a los pozos cerca del mar rojo pero antes de que sus fuerzas llegasen a los pozos a la Meca llegaron noticias de la existencia del ejército musulmán los líderes Quresh se escandalizaron por el hecho de que Mahoma intentase capturar su caravana mil hombres salieron de la Meca para enfrentarse al ejército musulmán Mahoma sabía que los Quresh le obligarían a luchar la noche anterior a la batalla el profeta no sabía si sus hombres estaban dispuestos a morir en lo que ya se había convertido en una guerra pero después de escuchar las estimulantes arengas sus seguidores juraron ofrecer sus vidas por el Islam el ejército Quresh superaba en número a los musulmanes en una proporción de 3 a 1 pero al comenzar la batalla Mahoma demostró poseer un gran sentido táctico y sus guerreros luchaban con ferocidad los líderes Quresh habían creído que con una demostración de su fuerza bastaría para vencer a los musulmanes pero a mediodía era el ejército de la Meca el que se dejaba dominar por el pánico y huía del campo de batalla la entrega y unión del ejército musulmán habían salvado al Islam pero el Islam se revelaría no solo merecedor de la victoria sino también capaz de ser compasivo después de la primera victoria lograda por los musulmanes en la batalla de Bader los musulmanes comenzaron como solían hacer los árabes a matar a los supervivientes y Mahoma de inmediato tuvo una revelación y dijo no esto debe parar no debe haber matanza de supervivientes Mahoma tenía una meta a largo plazo el enemigo de hoy del guerrero musulmán debe convertirse mañana en su hermano en la fe decida aquellos cautivos en vuestras manos si Alá encuentra el bien en vuestros corazones os dará algo mejor que aquello que os han arrebatado y os perdonará la victoria de Bader tuvo grandes consecuencias después de la batalla los conversos de toda Arabia empezaron a llegar a Medina al igual que los musulmanes estos conversos vieron la victoria como una señal de la salvación de Dios y una protección similar a la división del mar rojo que hizo Dios para los israelitas la batalla de Bader tiene una importancia enorme para la comunidad musulmana y creo que fue el primer acto político que tuvo éxito que cimentó la visión o el sueño de que el islam podría establecer una comunidad que el islam podría llegar a ser una civilización durante tres años más el ejército kurés intentaría destruir la comunidad musulmana ganaría algunas batallas pero siempre Mahoma y sus seguidores luchaban y sobrevivían mientras su número continuaba creciendo mientras el ejército mequinés luchaba por volver a casa después de la última batalla perdida su líder se vio obligado a admitir por fin todo hombre juicioso sabe ya que Mahoma no ha mentido Medina y la comunidad musulmana estaban libres por fin de ser atacadas el profeta estaba preparado para emprender el último paso en cumplimiento de su destino ese paso consistiría en regresar a la ciudad sagrada de la Meca la vida de Mahoma en Medina era austera pero cómoda tenía pocas posesiones pero no le faltaba de nada habitaba unas habitaciones adyacentes a la mezquita y solía pasar cada noche en la habitación de alguna de sus mujeres las esposas de Mahoma formaban un grupo diverso una era judía otra beduina incluso una era su prima la mayoría habían sido elegidas por motivos políticos pero unas pocas como su tercera esposa Aisha eran claramente asunto del corazón Mahoma dijo a sus seguidores que las revelaciones de Dios decían que cada hombre podía tomar no más de cuatro esposas y el marido debía tratarlas a todas como iguales casaos con mujeres de vuestra elección dos, tres o cuatro pero si teméis que no podréis mantener la justicia entre vuestras esposas entonces casaos solo con una con frecuencia el mundo moderno opina que el islam es machista como poco y misógino como mucho pero en realidad las enseñanzas de Mahoma proporcionaron nuevos derechos a las mujeres que en el mundo cristiano tardarían siglos en conseguir el primero fue el derecho a la vida el Corán prohibía la práctica del infanticidio femenino que había sido algo común en la Arabia anterior a su llegada a las mujeres también se les concedió el derecho a la educación a ser debidamente educadas como lo eran los hombres a heredar lo que significaba que también podían comprar y vender propiedades lo cual implicaba que tenían que realizar transacciones comerciales la costumbre de que la mujer musulmana lleve velo se considera erróneamente otro indicio del prejuicio del islam contra las mujeres la emancipación de la mujer era un proyecto muy querido para el profeta el Corán no dice que las mujeres deban llevar velo o que deban recluirse en una parte distinta de la casa estas costumbres fueron adquiridas tres o cuatro generaciones después de la muerte del profeta creo que ser una mujer con educación contemporánea está más en la línea de lo que el profeta quería para la mujer que lo que hemos visto en la historia reciente del islam Mahoma había alcanzado un gran éxito sus seguidores en menos de 20 años habían pasado de ser un puñado a ser miles de devotos conversos pero no podía completar su misión mientras el lugar sagrado de la Kaaba continuase albergando ídolos en enero del año 630 Mahoma puso rumbo a la Meca a la cabeza de un ejército de 10.000 hombres cuando los musulmanes se acercaban a la ciudad sagrada los mequineses no intentaron resistir estaba claro que los viejos dioses de los purés no tenían poder ante el islam el profeta no deseaba derramar sangre proclamó la amnistía como símbolo de su deseo de unir a todas las gentes como hijos de un solo dios las únicas víctimas que deseaba seguían sentadas en la Kaaba el profeta entró en la estructura sagrada y dirigió la destrucción de los 365 ídolos mientras recitaba el siguiente versículo la verdad ha llegado y conquistado la falsedad Mahoma había validado su visión y proclamado al mundo la fuerza y vitalidad del islam cuando falleció en junio del año 632 el profeta había llevado la paz a Arabia había transformado una religión de muchos dioses en un poderoso monoteísmo basado en una guía moral y ética para la vida diaria pero la muerte de Mahoma marcó el nacimiento de la gran era del islam en cuestión de 100 años las palabras del profeta se extendieron desde Arabia al resto del mundo mientras la cultura árabe se mezclaba con el saber griego y bizantino la era de la ilustración islámica proporcionó enormes avances en matemáticas astronomía medicina literatura y arquitectura quien iba a pensar hoy en día y mucho menos entonces que un hombre nacido huérfano en una sociedad árabe dividida analfabeto guía de calabanas crearía una tradición religiosa cuya presencia física a los 100 años de su muerte se extendería desde Arabia hasta el norte de África y hasta la India y siempre advertía a sus seguidores que no lo convirtieran en un Jesús que jamás dijeran que era divino decía que sólo era un hombre corriente el hecho de que llevara lo que podríamos llamar una vida normal lo hace muy atractivo para muchos musulmanes para la mayoría de los musulmanes que se casara tuviera hijos son cosas que lo hacen muy accesible como modelo para la gente muchos siglos después de desaparecer la vida de Mahoma sigue siendo la base de la fe que fundó en la actualidad es la religión que más rápido crece en el mundo mientras estos devotos responden a la antigua llamada la oración cada uno de ellos sigue el ejemplo del profeta para que proporcione paz y serenidad a su vida diaria la antigua Kaaba sigue estando en la Meca y millones de peregrinos acuden allí cada año para volver sobre los pasos del profeta el lugar de la ascensión de Mahoma sobre su criatura alada para encontrarse con Dios es hoy en día la mezquita de la cúpula de la roca en Jerusalén la puerta de Mahoma al cielo se ha convertido por desgracia en el centro de la enemistad y el odio entre dos pueblos que comparten las mismas fuentes los mismos comienzos algunos musulmanes que toman parte en la violencia utilizan las palabras de un hombre compasivo para legitimar sus actos de crueldad y odio citan versículos del Corán como inspiración de sus monstruosas ambiciones desde el 11 de septiembre hemos oído a Osama Bin Laden recitar algunos versículos del Corán muy sanguinarios pero lo que Bin Laden no hace es mencionar o recitar los versículos que en cada caso siguen a esos tan feroces siempre dicen pero el perdón es mejor si queremos coger parte del relato uno de los capítulos y desarrollar un concepto del profeta basándonos en ese único capítulo claro que nos saldrá distorsionado y percibiremos al profeta como un hombre violento un hombre que odia cuando la gente comete injusticias es violenta en nombre del islam comete injusticias y es violenta contra Mahoma y contra Dios para que la paz llegue a un mundo convulso los musulmanes y los no musulmanes deberán hallar una fuente de confianza y aceptación de sus metas comunes una de esas fuentes podría ser una mejor comprensión de la vida de Mahoma liberadas de las motivaciones egoístas que algunos terroristas pretenden darles las palabras del profeta siguen ofreciendo esperanza y optimismo a un mundo turbulento si alguien mata a un ser humano será como si hubiese matado a toda la humanidad los musulmanes protegía no sólo del mal del desierto sino de los interminables ataques y venganzas organizados por otras tribus la vida social en la Arabia preislámica era feroz y Mahoma nació en una época de violencia tumultos y desesperación no muy distinta a la nuestra la estructura básica de la organización social era la tribu pero los nómadas del desierto también dependían de otros árabes que poco a poco habían construido ciudades pequeñas donde se dedicaban al comercio la más próspera de dichas ciudades era la meca hogar del joven Mahoma Mahoma era miembro de una tribu llamada los Kureish que habían abandonado la vida nómada y se habían convertido en prósperos comerciantes de caravanas había crecido siendo huérfano a los ocho porque no quería molestarlo cogió el resto de la banda y se marchó la vida de Mahoma Ibn Abdullah comenzó en el año 570 de nuestra era nació en la meca una próspera comunidad comercial en tierras de lo que hoy es Arabia Saudí nadie podía saber que la vida de ese niño se convertiría en los cimientos de una religión que un día cambiaría la historia en la época en la que nació Mahoma Arabia era una tierra estéril y dura en la que de vez en cuando surgía un oasis los árabes que vivían en un mundo tan difícil emigraban de un sitio a otro luchando para que sus ganados sobrevivieran en el duro desierto para sobrevivir en un sitio así los árabes dependían del apoyo de su tribu la tribu por respeto a las creencias y prácticas de los musulmanes en esta biografía no se mostrarán imágenes ni del profeta Mahoma ni de su familia inmediata 5 minutos cada día más de 1500 millones de personas miran hacia la antigua ciudad de la Meca y ofrecen sus oraciones a Allah desde Nueva York a Indonesia desde Nigeria a las llanuras de Asia Central los musulmanes repiten las palabras que aprendieron hace 1400 años de labios de un humilde mercader y profesor gentil llamado Mahoma hubo una época en la que era muy pobre y solo tenía una manta y la necesitaba pero había un gato durmiendo sobre la manta así que él cortó la parte de la manta que quedaba bajo el gato posible decir que el profeta sea un hombre que apoye el odio el problema del Islam es sin duda el aspecto de la religión islámica que más se ha malinterpretado ¿quién era ese hombre que fundó el Islam y llevó la tranquilidad espiritual a tantos? se suele pensar que Mahoma es adorado como los cristianos adoran a Jesús pero no es así en absoluto para nada era un ser humano normal con los mismos sentimientos miedos e inseguridades con las que vivimos nosotros hoy en día las palabras de tolerancia y paz de Mahoma ofrecen a muchos la misma guía de hace siglos Mahoma el profeta es la fe que más rápidamente crece del mundo una de cada cuatro personas de la tierra encuentra la paz espiritual en las palabras del Corán hace casi 1400 años el ángel Gabriel se apareció ante Mahoma y le hizo revelaciones que él debería entregar al resto de la humanidad se pasó el resto de su vida comunicando el mensaje de Dios y estableciendo un ejemplo de cómo debería vivir todo ser humano hoy en día muchos norteamericanos asocian el Islam con imágenes de violencia y odio pero tales escenas son obra de unos cuantos fanáticos suicidas sus actos contradicen directamente las enseñanzas de Mahoma y empañan el recuerdo de un hombre que hace mucho tiempo trajo un nuevo mensaje de esperanza y serenidad no es posible